Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón. Una vez más abrimos este espacio radiofónico aquí en Radio La Comarca para hablar con los representantes de los diferentes grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz y conocer así todo lo que dio de sí el último Pleno Municipal que se celebró precisamente ayer. Nos acompañan Javier Baigorri, portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. También está Nacho Carbó, portavoz del Partido Popular. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Está Eduardo Horrios, portavoz del Partido Aragonés. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Kiko Laoz, portavoz de Ciudadanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que excusar hoy la ausencia de María Emilián, portavoz de Izquierda Unida, también Grupo Ganar, que no puede acompañarnos en la emisión de este espacio. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de todo lo que dio de sí ese Pleno Municipal que se celebraba ayer a última hora de la tarde y en él surgieron varios temas de interés. Uno de ellos es el arreglo de la carretera de Cibán. No sé cuál de vosotros quiere comenzar para comentar un poquito este aspecto. Bueno, si quieres, como la pregunta la realizó mi compañera Beatriz, uno de los temas, bueno, realizó una serie de preguntas, todas relacionadas con asuntos pendientes con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sí que es cierto que se nos ha dicho en varias ocasiones que se han tenido reuniones. El alcalde y Kiko Laoz, que está aquí, se han reunido con la representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Lo que sí que es cierto también que, bueno, reconocemos que es una institución poco lenta para todas estas cosas. Y en concreto el camino del Cibán, también hay que decir que no solamente esta legislatura, que esto es una demanda histórica porque es un camino que no se ha arreglado nunca, se tiene que realizar un convenio. Pero lo que sí que es cierto es que todas las personas que utilizan este camino, bien sea para ir al coto deportivo o bien sea para ir también a sus fincas que tienen cerca, es verdad que se están jugando prácticamente los vehículos cada vez que pasan por allí porque los socavones son muy grandes, ¿no? Entonces, lo que sí que pedimos es celeridad. Ha habido conversaciones, pero las conversaciones no se fructifican en hechos. Por parte del Ayuntamiento se nos ha dicho que posiblemente hasta final de año se puedan licitar las obras, pero también es cierto que hemos visto por otros medios de comunicación que la Confederación Hidrográfica del Ebro tampoco tiene presupuesto para hacerlo. Entonces, claro, una parte que lo tengamos que asumir el Ayuntamiento cuando esté arreglado, pero el paso previo es lo que sí que demandamos que por parte del Ayuntamiento se haga más presión a esta institución para que se arregle. Javier Baigorri, desde el Partido Socialista, ¿cuál es la opinión, la postura a este respecto? Bueno, pues como acaba de decir Eduardo, pues ha habido reuniones con la Confederación Hidrográfica sobre varios temas. Uno de ellos es el Camino del Cibán. En otros casos, otras obras que son de interés, bueno, otras actuaciones que son de interés entre ambas instituciones, como puede ser la limpieza del escorredor del Mangón o, aunque sea un tema menos importante, pues la ubicación que se nos ha solicitado por parte del ACHE de la sirena de evacuación en caso de inundaciones, que nos ha solicitado su ubicación en un edificio municipal. Y bueno, pues estamos precisamente en negociaciones en ambas instituciones para ver cómo acometemos, pues en este caso concreto, lo que es el Camino del Cibán, que es un camino del ACHE, pero bueno, que al ser utilizado mucho por ciudadanos alcañizanos, pues es conveniente que estén en un estado adecuado para que pueda ser de utilidad a dichos ciudadanos, tanto como recreo como para desarrollo de actividades profesionales. Entonces, en principio, pues estamos en ello para que el ACHE pueda ejecutar esas obras en el plazo más breve posible. Nacho, en el caso del Partido Popular, ¿también es una preocupación esta cuestión? Yo creo que no es preocupación de ningún partido en concreto, sino que es una preocupación alcañizana. Nuestra postulada, desde luego, es que esa carretera se debe arreglar y se debe arreglar por parte, desde luego, de su propietario, que es la ACHE. Ayer se manifestó en ese sentido el alcalde, espero que así se fructifique, ¿no? Que haga el ACHE un arreglo y que al final, pues la propiedad pase al ayuntamiento y que si quitan el asfalto, que creo que es lo que entendí, según dijo el alcalde, pues mejor, porque al final los asfaltados son caros, los asfaltados se acaban deteriorando, yo creo que más, y un buen camino de tierra con buenas cunetas, pues para lo que es el entorno rural es lo mejor. Entonces, la opinión también es que lleva muchos años, está claro, no se arreglan estas cosas en dos días, porque para el ACHE tiene muchísimas otras preocupaciones que una carretera de alcañiz, pero para nosotros es muy grande, porque el que pasa por allí todos los días o frecuentemente, pues desde luego, es un trastorno brutal. Entonces, bueno, esperemos que cuanto antes se pueda llegar a arreglar esa vía y podamos dar soluciones a futuro una vez, posteriormente, después del arreglo, pues se vayan deteriorando determinadas zonas. Kiko, ¿coincidís? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues yo puedo hablar como usuario y como vecino de alcañiz perjudicado. Es una demanda que llevamos, yo te puedo decir, pues alrededor de unos 20 años. Yo tengo inscritos del Ayuntamiento de Alcañiz, del Coto Deportivo de Pesca de Alcañiz, se han hecho todos dirigidos a la confederación, nunca, nunca han hecho nada por acondicionar esa carretera, lo único que han llegado a hacer ha sido tapar los baches, o sea, llegar a la desahorra y el otro día se ha vuelto a levantar. Y es una demanda, pues como bien habéis dicho, histórica. Como bien ha comentado Eduardo, yo me presoné, estuve con Ignacio Urquillo, estuvimos en Zaragoza, en confederación, estuvimos hablando con la presidenta, bueno, llegamos a un acuerdo. Esto fue, como bien se dijo ayer, en octubre de 2019. Llevamos ya dos años, entonces el compromiso que ha adquirido confederación fue que la carretera le iba a condicionar, le iba a condicionar, iban a hacer un rito, le iban a condicionar, y entonces firmaban un convenio con el Ayuntamiento de Alcañiz de cesión. Y a partir de entonces, se haría responsable del mantenimiento del Ayuntamiento. A día de hoy, como bien dicen, todos estamos esperando, hemos estado, hemos hablado con confederación varias veces ya, dicen que tienen, están acabando de licitar, y supuestamente a finales de este año, principios del que viene, supuestamente se tiene que arreglar. Y ojalá Dios sea verdad, lo esperemos más, más promesas incumplidas, y se termine de esta batalla que tenemos con la carretera esta. O sea, pasa mucha gente y da muchos problemas, reventones de coches, carteres, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca pasa nada, pero cualquier día puede pasar. Bueno, este es uno de los temas que se abordaron en el Pleno, como bien decíais, a una de las preguntas, dentro del apartado de ruegas y preguntas. También hubo otra que también está relacionada con la Confederación Hidrográfica, y que tiene que ver con la limpieza del escorredor del Mangón. También, Eduardo, estáis preocupados por esta cuestión, y así lo hicisteis constar en el Pleno que se celebró ayer, Pleno Municipal. Sí, bueno, es que las tres preguntas que realizó mi compañera eran en referencia a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Una era la carretera que hemos nombrado anteriormente, otra es el escorredor y otra es la situación del río. En cuanto al escorredor del Mangón, pues bueno, ayer la explicación que se nos dio por parte del alcalde, poco más o menos ha dejado la pelota en el tejado de los regantes, de la Confederación de Regantes, sí que es cierto que hay que hacer un convenio a tres partes, Confederación de Regantes, Confederación Hidrográfica del Ebro y Ayuntamiento de Alcañiz, para ver qué parte puede asumir cada uno. Entonces, vamos a esperar a ver qué dicen los regantes. Yo creo que el Ayuntamiento, además de explicar que la Confederación de Regantes o la Comunidad de Regantes tienen que ser los que se pongan en contacto con el Ayuntamiento, yo creo que hay un problema y el Ayuntamiento también tiene que estar un poco a la cabeza para solucionarlo. Es cierto que es un escorredor muy grande, que hay que traer maquinaria pesada, que hay que traer una maquinaria muy específica, pero sea por uno o sea por otro, al final la solución hay que darla, porque cuando pasa alguna desgracia, como desgraciadamente ocurrió, pues bueno, los perjudicados somos muchos, somos muchos alcañizanos. Entonces, yo creo que no hay que dejarlo de la mano, nosotros nos vamos a poner en comunicación también con los regantes, creo que el Ayuntamiento también lo debería de hacer, y ver realmente si entre todos podemos desatascar este tema y que se solucione lo antes posible. Javier. Sí, a ver, en este caso la discusión o el motivo del retraso es precisamente si era la CHE que a quien le correspondía elaborar el proyecto o un proyecto específico de limpieza o bien si estaba dentro del marco de un proyecto que realizó dentro de lo que era una reordenación de la zona. Entonces, una vez esté hecho el proyecto, es cuando, ya que declaro exactamente cuáles son los costes de las actuaciones, es cuando se firmaría el convenio específico a tres partes para afrontarle la limpieza. Esa es en parte la idea, o sea que estamos hablando de una actuación que ya por su volumen no es hacer con una mera memoria valorada y con tantas maquinaria y ya está, sino que tiene que ser con un proyecto y contratando una maquinaria específica que si no recuerdo mal viene del País Vasco y que es cuando se procedería a realizar la actuación. En cualquier caso, en principio, el proyecto yo creo que lo tenía que haber realizado la Confederación Hidrográfica, pero bueno, haremos entre regantes y el Ayuntamiento pues más presión para ver exactamente cómo se afronta si no la elaboración del proyecto, la realización del proyecto para proceder luego a solicitación. Javier, una pregunta, porque claro, aquí nos escuchan oyentes de Alcañiz, saben exactamente qué es este escorredor del Mangón, pero también de otras localidades. ¿Cómo podríamos centralizar un poco o asentar de lo que estamos hablando? Hablamos de esta limpieza, unos cuantos años sin realizarse. El asunto principalmente es que lleva muchos años todo lo que es el escorredor, pues al final es una zona donde acaban abocando toda una serie de acequias e incluso aguas que te llegan a causa de tormentas, incluso desde zonas aparentemente tan lejanas como puede ser Motorland. Entonces, todo esto, pues si no está adecuadamente limpio y no está adecuadamente limpio, sobre todo, pues acaba ocurriendo que la capacidad de absorción de aguas del escorredor no es la que debiera ser y acaba ocurriendo, pues como ocurrió, si no recuerdo mal, me corregí a Eduardo, lo digo porque trabaja en la zona, principalmente en la tormenta a Gloria, menos en Filomena, pues acaba ocurriendo que se atasca y acaba, entonces, como el agua siempre acaba encontrando un camino, pues en este caso acabo encontrando el camino del polígono industrial. Entonces, la idea es precisamente ampliarlo, sobre todo limpiarlo y así asegurarnos que incluso con una tormenta, con un gran volumen de precipitaciones como Fuera de Gloria, pues no acabe generando problemas en los polígonos industriales y en las viviendas que hay por la zona. Entiendo, Nacho, que en este punto, Iquico, ambos coincidiesen que también es por el bien común, al igual que la carretera del Ciban que comentábamos antes. Bueno, pues es que Alcañiz, la zona que señalaba el señor Baiborri, la zona de la laguna, que se llama así por algo, una zona hondonada donde acaban llegando aguas de mucha superficie alcañizana y que esos corredores es la salida de ese agua. Cuando no está lo suficientemente limpio, pues lo que ocurre cuando hay tormentas de la envergadura de las que hemos vivido en los últimos dos años es que la afección es importante. El Ayuntamiento de Alcañiz debe liderar como afectado principal, como defensor de sus ciudadanos, que son los que principalmente sufren estas afecciones. Deben liderar ese arreglo, aunque sea la encargada, porque la Che, como decía antes, en la carretera al final, para estas cosas son, aunque no tenga que ser así, pero son pequeñeces, para toda la grandeza de su gestión de toda la cuenca. Entonces, bueno, esperemos que, igual que en el anterior caso, cuanto antes se llegue a un acuerdo o a un punto de que lo más pronto que tarde se arregle y no tengamos que sufrir una tormenta tan fuerte como las que hemos vivido y esa zona se inunde como se inundó en las últimas ocasiones. ¿Kiko? Sí, buenas. Bueno, pues como han dicho mis compañeros, esto es un convenio a tres. Es una obra muy peculiar, muy complicada. Como ya lo ha dicho Javier, tiene que venir una máquina de fuera. Tiene que tener un brazo de 13 metros, o sea, tiene mucha profundidad y es muy difícil de limpiar. Por eso lleva tanto tiempo así. Hay una cosa que se, bueno, nos ha comentado. Yo creo que se ha hecho una actuación en Motorland, es en el envase que tienen allí. Todo el agua que baja de Motorland, de toda la ladera, han hecho un ramal que va debido a la estanca. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante y a partir de ahora con todos los acuaceros que suelen caer aquí en Alcaí, en esta zona, yo creo que eso va a aliviar mucho la zona de la laguna por la salida que le han dado a lo que es la brasa que tienen de recogidas de agua en Motorland. De todas maneras, lo que hablamos, yo creo que se tiene que solucionar, tiene que haber este convenio a tres, tienen que poner las pelas encima de la mesa y dar una solución. Lo que no puede ser, bueno, Eduardo fue uno de los perjudicados y a quien le pasa es el que lo vive y es cumplido esto. Para apuntar solo una cosa, Alicia, es que la zona del escorrerro de Esmangón es muy amplia. Va desde la zona por ubicarnos un poco donde está el arcampo, pero claro, llega hasta el colegio Juan Sobrarias. Entonces, el tema de perjudicados allí, date cuenta, que viene, o porque se dan cuenta un poco los ciudadanos, no solamente son empresas y comercios que están allí, sino que todos los habitantes que están en la parte derecha de la carretera de Zaragoza, o sea, de la avenida Zaragoza, tienen muchos problemas con el tema de la salida tanto de evacuación de sus casas como de la entrada de pluviales, como de los saneamientos, porque claro, todo va a parar a un escorrador que cuando está cegado lo que hace es que le revierte para ellos. Entonces, vamos, yo creemos que es una actuación importante y que son gran parte de los alcañizanos los que se tienen que ver afectados por la misma. Bueno, ya para finalizar este bloque con la H, Eduardo, también comentabas la tercera pregunta que se ha registrado por parte de tu compañera. Sí, bueno, diferentes medios de comunicación han salido también imágenes de la zona, sobre todo la más afectada, que es la del Azú, que se paralizan allí en ramas y numerosos residuos que al final lo que hacen es un tapón. También, pues bueno, la casualidad siempre suele surgir con estos casos y ayer el alcalde no le dijo casualmente había ido con el señor Baigorri ese mismo día a verlo, ¿no? Pues bueno, al final es simplemente dar un toque de atención pues para que todo esto se solucione, ¿no? Al final lo vamos a tener que acometer por parte del ayuntamiento. Es una zona que sí que discurre por el río, pero que es zona municipal. Entonces, que cuanto antes se pueda hacer, mejor esperemos que si comentó ayer el alcalde que había ido con el señor Baigorri que ya estaban a punto de buscar una máquina pues que se solucione lo antes posible. ¿Algo de comentar, Javier? Estábamos buscando presupuestos, hemos pedido presupuestos. Entonces, a partir de ahí, pues a ver, la última actuación que hubo que fue en el, a lo largo del 19, estuvo motivada en este caso por una inundación. O sea, no es simplemente que te vayan llegando pues restos, sino que, bueno, al haber una inundación pues afectó a todo lo que es el conjunto de la ribera. Entonces, bueno, en este caso se licitó con una empresa de ingeniería y no solamente se retiraron restos, como sería este caso, sino que hubo una actuación de mayor volumen. Lo que hemos pedido ahora es presupuestos dado que la actuación pues es menor, es más bien una cuestión de limpieza, pero sí que es cierto que claro que al ser en zonas como esa pues tienes dos posibilidades, una, utilizar maquinaria o dos, utilizar personal. Entonces, hemos considerado que lo más operativo es contratar maquinaria para afrontar lo que es la retirada de escombros. Y bueno, pues hemos pedido presupuestos a varias empresas y bueno, pues en cuanto lo tengamos pues procederemos a licitarlo. Nacho, ¿algo al respecto de esta cuestión o pasamos al siguiente tema? Nada, que lo consigamos limpiar cuanto antes. Bueno, pues otra de las cuestiones que también se mencionaron en el Pleno fue la retirada de la placa que acompañaba a la Torre Gótica desde su inauguración. En este caso, bueno, pues es una cuestión que llevaba reclamando también el Partido Popular, Nacho, en varias ocasiones desde febrero 2020 fue el 14 de febrero 2020 cuando se inauguraba esta Torre Gótica con la presencia además del ministro José Luis Ábalos. Sí, ha sido uno de nuestros caballos de batalla aunque aunque el alcalde nos intente empequeñecer porque considera que es un asunto menor al final en el ayuntamiento hay temas de muy diverso índole. Este creíamos que, bueno, nos constaba que no tenía autorización esa placa para colocarse ahí y entendemos que en el momento de una inauguración puede haber una placa provisional que ni siquiera tendría que haber ido a lo mejor colocada en el exterior en la piedra puede hacer algo totalmente móvil para ese momento simbólico y que luego en todo caso nos nombraba cuando lo hemos sacado a colación en el pleno que en la biblioteca en el Palacio Ardida hay una placa yo creo que está dentro no está afuera en fin, que placas hay pero están en zonas interiores y de una manera más discreta la Torre Gótica tiene que verse en el exterior como Torre Gótica ya está como monumento y no tiene que haber ningún tipo de placa del momento de la inauguración el alcalde nos contestaba en esas primeras veces que como que tenían permiso porque el ministerio lo había lo había establecido así protocolo pero lo real era que no entonces bueno lo que se nos ha dado es un poco la razón en nuestros argumentos de que en el sentido de que esa placa tenía que ir fuera y esperemos que esa placa que en el último pleno nos dijeron que se estaba buscando más adecuada esperemos que vaya adentro y no fuera fuera en los monumentos en todo caso pueda haber algo interpretativo del propio monumento y no de la inauguración de un determinado alcalde o ministro sean del color que sean se va acabando el tiempo mucho menos sin autorización de patrimonio que era una de las cuestiones mayores también se va acabando el tiempo de este espacio informativo de esta ventana bajo aragón Javier hacemos una última ronda a ver pues lo que se está haciendo ahora sin indicaciones de patrimonio pues es contratar un elemento mueble que es las indicaciones que hacían pues para ubicar la la placa había toda una serie de condicionantes que ponían era un elemento el principal creo que era un elemento mueble en el interior y es lo que se va a hacer o sea no tiene como de costumbre bueno pues en muchas veces actuaciones en eventos patrimoniales pues bueno puede haber al final acabas haciendo lo que indica patrimonio exactamente igual que en otros elementos como pueden ser veladores en zonas protegidas pues puede no ser exactamente igual que el régimen en general y nos seguimos por lo que digan los órganos reguladores a este respecto Kiko una última intervención bueno no lo puedo decir patrimonio se ha pronunciado el ayuntamiento de la calle ha cumplido y bueno y seguimos igual después de lo que han dicho mis compañeros tampoco se puede alargar un poco más Eduardo en tu caso sí pues bueno esto desde un principio había que haber seguido las indicaciones de patrimonio no vamos a entrar en personalismos ni ni querer un poco jugar con el ego de alcaldía o no alcaldía lo que sí que es cierto es que se ha se ha hecho la pelota cada vez más gorda porque claro a partir de ahí se dieron una serie de explicaciones las explicaciones no fueron las correctas o no fueron lo que indicaban patrimonio y al final pues bueno la torre gótica es un bien que hemos de disfrutar todos los alcañizanos y todos los que nos vengan a visitar y creo que el menor interés que van a tener es en la placa que haya de quien le inauguró sino lo que es en sí la torre gótica bueno pues con esto cerramos este espacio la ventana bajo Aragón con todo lo que yo decía el pleno municipal del ayuntamiento de Alcañiz Javier Baigorri Kiko Laoz Eduardo Orrios Nacho Cabo muchísimas gracias por acompañarnos y bueno nos emplazamos hasta el siguiente pleno municipal muchísimas gracias a todos muy buenas tardes buenas tardes gracias a todos no graciasお願いします gracias a todos gracias a todos gracias a todos las que ya están a la ciudad con tubes niza